para que puedan ustedes realizar su blusa empezaremos por trabajar el pentágono que es el que se utilizan cuatro pentágonos para la parte de arriba de nuestro brazo el gancho que estoy utilizando es del dos y medio de aluminio voy a hacer una cadenita y jalamos y esa cadenita no la cuento hacemos 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas regreso a la primer cadena y unimos con punto deslizado es muy sencillo este pentágono subimos con tres cadenas este hilo lo vamos sujetando para que quede entre el tejido voy a hacer dos pilares incompletos o puntos altos yo los estoy haciendo cada uno del punto puff los estoy haciendo de cuatro pilares aquí tengo y cierro hago tres cadenas 1 2 3 4 y cierro 1 2 y 3 continuamos hasta tener 5 5 1 2 2 3 4 cerramos 1 2 y 3 cadenas llevamos 3 3 puntos lazada y de nuevo 1 2 y 3 cadenas llevamos 2 2 3 4 1 2 3 cadenas de separación y vamos a hacer el quinto pétalo 1 2 3 4 cerramos aquí vamos a hacer de una manera una cadena lazada clavamos en el primer pétalo y hacemos un pilar de 1 y 2 sacadas miren aquí tenemos la florecita para que no nos quede tan separada vamos a jalar este hilito que nos quedó atrás lo jalamos cerramos y ya nos queda una florecita de 5 pétalo sobre el cual vamos a trabajar nuestro pentágono aquí en cada espacio haremos dos grupos dos grupos de pétalo así que vamos a hacer tres cadenas tres cadenas tres pilares sin cerrar cierro le ponemos tres cadenas de separación aquí hago el segundo segundo grupo 1 2 3 y 4 cerramos para pasar al siguiente tenemos que poner cinco cadenas de separación 1 2 3 4 y 5 lazada lazada y en este punto vamos a hacer exactamente igual aquí llevamos 1 2 3 y 4 grupos de pétalos todos están separados de cinco cadenas aquí para separar los pétalos son tres aquí hacemos 1 2 3 4 y 5 lazada y en este espacio vuelvo a hacer 1 2 3 4 y 5 son 4 nada más no sé por qué me fui me fui a hacer 5 1 2 y 3 lazada hacemos el siguiente punto 2 2 3 4 cerramos aquí voy a hacer 1 2 3 4 y 5 cadenas clavamos en el primer pétalo de inicio de vuelta y tenemos lista nuestra flor vamos a trabajar en el centro de la de cada grupo vamos a trabajar lo mismo los dos los dos puntos o dos pétalos pasamos al centro y los tejemos tres cadenas de separación y aquí donde están las cinco cadenas vamos a hacer nosotros cinco cadenas y las vamos a clavar en la cadenita del centro con medio punto de nuevo cinco cadenas de nuevo cinco cadenas lazada y volvemos a hacer dos pétalos cuatro pilares sin cerrar y esta blusita requiere varias piezas de diferente forma pero nos queda muy bonita bueno yo espero que les haya gustado a mí me me gustó mucho a pesar que yo no uso tira antes pues hay personas que si las utilizan la pueden hacer ustedes en cualquier talla solamente quitándole vueltas a a cada una de las piezas tres uno dos tres cuatro y cinco así vamos a terminar la vuelta aquí estamos en la vuelta número tres y cerramos con punto deslizado recuerden que cada pieza que se hace la primera va completa al momento de estar uniendo las demás debemos hacerla con una vuelta menos yo aquí les voy a mostrar hacerla completa ya está pero ustedes vean el vídeo de la blusita como se van uniendo y como cada pieza tiene que llevar una vuelta menos solo la primera va completa y ustedes pueden hacer la blusita lo largo que ustedes quieran aquí volvemos a hacer cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco entonces en cada arco que hayamos hecho de cinco cadenas vamos a unir con medio punto en la cadenita del centro de nuevo uno dos tres cuatro y cinco y unimos en la cadenita de en medio uno dos tres cuatro y cinco y hacemos los pétalos tres cadenas cuatro pilares cuatro pilares y cierro esta es la vuelta número cuatro la que estoy empezando me faltarían contando la del centro uno dos tres cuatro cinco y seis me faltarían dos vueltas continúen trabajando y regreso para mostrarles cómo es que queda terminada listo amigas aquí tenemos nuestro pentágono terminado es de lo más sencillo para trabajar vean ustedes en mi canal ahí les voy a dejar las otras piezas que lleva la blusa para que ustedes puedan elaborarla espero que les guste y nos vemos muy pronto en otro video un saludo un saludo un saludo un saludo